Un serpiente que anda por el bosque, buscándolo una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de su cola? Soy un serpiente que anda por el bosque, buscándolo una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de su cola? Soy un serpiente que anda por el bosque, buscándolo una parte de su cola Hoy seguía. Fuertes aplausos para todos los participantes de este Camino 20 que hemos hecho. Y nos vamos a ir despidiendo. Se va. Y esto se termina. Que los cumplan los niños. Que los cumplan feliz. Fuertes aplausos. Con infancias muy felices. Y el duro corazón que sea así. Gracias a todos. Este es el momento. Otra, 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 otra.